Hola, en el anterior vídeo hablamos un poco acerca de cómo íbamos a trabajar ahora con programación orientada de objetos. Vimos cómo definir una nueva clase en Visual Basic 2005. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo trabajar con clases. Bien, dentro de las clases yo puedo definir lo que se conoce como métodos, atributos o campos. Si, por ejemplo, definimos un campo nombre de tipo cadena y ponemos, pues, my, ¿de acuerdo? Yo podría trabajar con esta clase y tener acceso a este campo nombre. Bien, para declarar objetos o instancias de esta clase, en Visual Basic 2005 se hace de la siguiente manera. Bueno, pues, defino, por ejemplo, el objeto de mi primera clase y digo que es una nueva instancia de la clase de mi primera clase. ¿De acuerdo? Esta es una nueva manera de hacerlo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bien, pues, un objeto es una instancia de la clase y lo que estamos construyendo es, pues, este objeto diciéndole, como veis aquí, que es una nueva instancia de la clase de mi primera clase. Bien, esto lo podría haber hecho de la siguiente forma también. En vez de poner el new aquí, yo puedo definir esto aquí y decir que obj, mi primera clase, pues, es igual a new, mi primera clase. ¿De acuerdo? Una vez que tengo una instancia de una clase, pues, yo tengo acceso a sus miembros, fijaros, marco todo y veis que ya tengo acceso al campo nombre. Si este campo lo hubiera puesto como privado, esto es algo que veremos más adelante, a hacer esto, pues, fijaros que ya no tengo, pues, acceso a ese campo. Si tengo esta serie de métodos, y esto es debido a que, por defecto, todos los tipos que yo cree, pues, derivan de la clase object y me dan estos cuatro métodos para trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a volverlo a poner como público. Para ver que, si tengo acceso a ese miembro. ¿De acuerdo? Y veis que lo tengo aquí. Bien. Otra cosa de las que podemos definir dentro de una clase son las propiedades. Bien. Vamos a poner esto como privado y le vamos a dar el nombre de nombre valvo. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a crear lo que es una propiedad. Las propiedades en Visual Basic 2005 deben ser públicas, por definición. Y voy a crearla diciendo que es una propiedad y la voy a llamar, pues, nombre. Fijaros que ya no se han creado los métodos get y set, que ahora pasaré a explicar. Y lo que vamos a hacer aquí es, pues, en el método get va a devolver nombre valvo. Y el método set va a decir que el nombre valvo es igual al valor que me pasa. ¿De acuerdo? Vamos a compilar esto, porque si hay algún error, y vamos a poner... Ah, nos falta aquí declarar que es de tipo string. ¿De acuerdo? Bien. A ver si esto está resuelto. Bien, nos falta aquí. Y bien, esto ya lo tenemos todo. ¿De acuerdo? Lo que nos estaba diciendo es que al tener como opción recomendable, opción strip down, pues, que tenemos que declarar, pues, el tipo a que pertenecen las variables. No nos faltaba tanto en la propiedad nombre como en el valor ese que le pasamos a set, pues, declarar que era de tipo string. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionan los atributos? Bien. Fijaros, yo voy a definir aquí una cadena. Yo voy a dar, por ejemplo, pues, pp. ¿De acuerdo? Y ahora voy a hacer que cadena sea la jota y primera clase. Perdón. Pues, nombre. Bien. Cuando yo tengo un atributo del lado derecho de una asignación, lo que va a hacer es, imprísimamente, llamar al método get. Es decir, cuando yo hago esto del lado derecho, pues, se está llamando al método get. Este método get está devolviendo, en este caso, lo que va en la variable nombre evalue, o el campo nombre evalue, perdón, y se lo está asignando a la variable de tipo string cadena. Bien. Si esto lo hiciera al revés, es decir, de esta forma, tendría el atributo del lado izquierdo de la asignación, entonces, lo que estaría llamando, como os podéis imaginar, esa set, y estaría estableciendo en esta propiedad, nombre evalue, en este campo nombre evalue, el valor que tiene la variable de tipo cadena, cadena. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que puedo hacer dentro de las clases, pues, es definir métodos. Estos métodos pueden devolver o no valores. En función de si devuelve o no valores, yo lo que tengo que declarar es un sub, o bien un function. El primer ejemplo, vamos a hacer que no devuelva valores, vamos a decir, sub, saludo, ¿de acuerdo? y vamos a mostrar por pantalla, por ejemplo, un sub grupo. Vamos a poner, por ejemplo, en un lugar de la derecha. ¿De acuerdo? Si quiero que devuelva algún tipo de valor, pues, lo que voy a hacer es, un function, pues, defino el tipo de valor que va a devolver, fijaros que aquí me está avisando que, que debería devolver un valor y no lo hace, y, lo mismo que antes, en un lugar de la mancha. ¿De acuerdo? Entonces, como veíamos aquí, teníamos la distancia, vamos a quitar estos, espacios, teníamos la distancia de la clase, teníamos acceso a los atributos, y también tenemos acceso, pues, a, a las funciones, o a los sub que creemos, es decir, a los métodos de la clase. ¿De acuerdo? Esto, podríamos hacer esto, y, aquí podríamos ponerle al line, por ejemplo. Más adelante, pues, seguiremos viendo cosas, acerca de cómo trabajar con las clases, y temas de programación orientado a objetos, que, como dije en el anterior vídeo, pues, es el fundamento de la plataforma .net, y es algo que tenemos que, pues, tener muy claro en los conceptos, para realizar buenos trabajos, e, indagaremos un poco más, acerca de lo que es la encapsulación, y el acceso a estas clases. Además, veremos, pues, cómo tener campos de tipo, solo lectura, o bien propiedades, y, bueno, trabajaremos más a fondo con estos temas. clase, bueno, Gracias.